Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Megalite y bueno, en el día de hoy les voy a enseñar cómo desinstalar un programa. Bien, antes de comenzar les pido por favor que se suscriban al canal si quieren más videos como este, así que comencemos. Bueno, lo que vamos a hacer es ir a configuración, después que nos vayamos a configuración, vamos a aplicaciones, después de aplicaciones nos va a aparecer aplicaciones y características. Bueno, vamos a desinstalar el programa que queramos, en este caso yo voy a desinstalar OBS, acá y le van a dar a desinstalar. Desinstalamos y le ponen a desinstalar. Un clic, nos aparece si quieren que haga cambios, le ponemos que sí. Y bueno, acá nos dice lo que queremos desinstalar, bueno, OBS Studio App Files y también nos dice Serendings, o sea, configuraciones, escenas y otras cosas. Eso capaz, bueno, sí, lo voy a desinstalar. Bueno, acá se nos desinstala el OBS y ya se completó la desinstalación y ya está. Fácil y sencillo. También aplica para otros programas, lo que queramos desinstalar, lo desinstalamos. Es un clic, en este caso no voy a desinstalar Boosteroid, pero le ponen desinstalar, desinstalar, siguen el procedimiento de desinstalación y ya está ya desinstalado de su sistema. Por ejemplo, ahora pongo OBS, ni me aparece. Solo es Streamlabs, que eso no lo desinstalé, así que está todo bien. Y ven, muy sencillo y fácil. Si les gustó este video, dale like y suscríbanse. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!